22 inmigrantes, entre ellos 3 niños y 10 mujeres originarios de África y Haití fueron detenidos por la policía del municipio de Videl Carmen en una finca de la comunidad balnearia de San Diego cuando pretendían pasar por nuestro territorio rumbo a Honduras y con destino final a Estados Unidos en busca de mejores horizontes ya que en sus países sufren desempleo, miseria y hambre de acuerdo a nuestra fuente que así mismo nos proporcionó estas imágenes junto a los inmigrantes también fueron detenidos el coyote que los trasladaba y quien responde al nombre de Norland Eliseo Cárdenas de 29 años de edad, residente en Diriamba al igual que el cuidador de la finca donde estaban alojados los inmigrantes Sirio Antonio Serrato Centeno, de 26 años los inmigrantes fueron entregados a migración en extranjería para ser regresados a Costa Rica este fue un reporte de Eric Gustavo Urbina en Acción 10